El síntoma de la boca ardiente es un síntoma que acompaña a múltiples condiciones y causas como estados de insuficiencia de vitaminas, alteraciones en la microbiota oral, inflamación sistémica, entre otras. Sin embargo, cuando se descartan estas posibles causas se le llama síndrome de la boca ardorosa y puede ser una condición que altera la calidad de vida en muchas aristas y la alimentación y lo emocional no son la excepción. Hoy hablamos de boca ardorosa junto a la doctora Saraini Aranda Romo y contestamos preguntas como ¿Qué relación hay entre el síntoma de boca ardorosa con la inflamación? ¿Qué modificaciones en el estilo de vida podrían ser útiles en el manejo de la boca ardorosa? ¿Cómo se asocia la nutrición con la salud oral? Esto y más en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. ¿Alguna vez has experimentado una sensación de ardor en la boca que parece desafiar incluso al fuego más intenso? Y por favor no compares esto con comerte una bolsa morada de esos churritos que llaman muchos taquis de fuego. Esto es como si tuvieras un pequeño incendio dentro de tu paladar, la lengua, tu encía, convirtiendo en cada bocado una prueba de resistencia. La boca ardiente es más una molestia, más que una molestia, podríamos hablar que es toda una experiencia desafiante que puede afectar significativamente la vida y la calidad de vida de quienes lo tienen. Imagina cómo cada sorbo de tu bebida favorita, cada bocado de tu comida favorita, es marcada por una sensación ardiente constante en tu boca. Esto puede afectar incluso el gusto por comer, las ganas de comer y además puede afectar muchas otras áreas de la vida y de la zona bucal. Y es crucial que entendamos que esto no es una condición regularmente pasajera, que para muchas personas los acompaña por mucho tiempo y que incluso puede sí reducirse en ciertos momentos de la vida pero después regresar y que por lo tanto puede afectar en muchas aristas de la calidad de vida de la persona y por ende sería importante un trabajo multidisciplinario. Sin embargo, el diagnóstico y el acompañamiento principalmente lo dan los patólogos orales y como ustedes saben que yo soy nutrióloga pues necesitábamos tener aquí a alguien que diera voz a este tema a partir de su experiencia acompañando pacientes que sufren de este síndrome de boca ardorosa. Y para esto me acompaña la doctora Sarai Aranda Romo, quien ella es patóloga oral y me siento muy afortunada de tenerte por acá porque sé el gran reconocimiento que tienes a nivel de la república y el gran trabajo que haces como patóloga oral y creo que es un tema que si bien no es directamente relacionado para muchos con la nutrición, sí tiene que ver con la nutrición y a mí me fascina cómo tú tienes esa visión y ese horizonte amplio de identificar cómo lo que pasa en la boca va mucho más allá de lo que afecta a la boca. Entonces, bienvenida Sarai, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast. Gracias a ti por la invitación y creo que ya se necesitaba un foro para hablar de este asunto que pues parece olvidado por muchos especialistas del área de la salud. De verdad que sí, estoy segura que sí porque cada vez pues lo vemos mucho y creo, bueno, ahora que he tenido el gusto de platicar más seguido contigo, es una condición que llega muy frecuentemente a los patólogos orales. Sin embargo, si uno busca en internet, va a encontrar tal vez sí mucha información, pero no de primera fuente de un profesional y creo que esto puede ser un buen espacio para hacerlo. Y yo creo que podríamos empezar por el tema del nombre porque es más, yo ahora que me eché un clavado en buscar, de repente habría quienes decían boca ardorosa, boca ardiente, ya había muchos otros nombres respecto a esto. Entonces, ¿cuáles son los nombres? Y si hay alguna definición como tal que podríamos decirle a la gente, esto es la boca ardorosa y así se siente, porque yo creo que el punto es cómo se siente, más de lo que dice la definición. ¿Tú cómo lo dirías? A ver, platícame. Sí, bueno, la definición, definición de síndrome de boca ardorosa es el ardor crónico de la mucosa oral por más de dos horas diarias durante al menos tres meses. Esa es la definición que nos dan de lo que es el síndrome de boca ardorosa. Esta sensación de ardor se puede acompañar con alteraciones del gusto también. Entonces, por eso se le llama síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, estos pacientes no solo sienten ardor, también se acompaña de dolor, de sensación, de esta sensación de quemazón, pero también hay dolor y también hay alteración del gusto. Pueden no sentir los sabores o pueden tener alteración en la percepción de los sabores. El sabor que siempre me reportan con más frecuencia los pacientes es que me sabe a metal. La boca me sabe metálica y no hay forma de poder quitarse esa sensación. Pero es cierto que el ardor es un síntoma y tú sabes que el ser un síntoma pues es algo muy subjetivo. El paciente dice me arde y tú le crees que le arde, pero no hay una forma, bueno, tenemos test y más o menos para evaluar, pero no hay algo objetivo que yo diga, ah, sí, le arde del 0 al 10, le arde tanto y que yo lo pueda medir clínicamente. Entonces, este es el reto porque la boca arde por muchos motivos. Entonces, muchos pacientes que les dicen tienes boca ardorosa o síndrome de boca ardorosa, muchas veces no es el síndrome de boca ardorosa. Es un ardor ocasionado por otras causas. Entonces, en estos casos, pues es más sencillo resolver el ardor, pero sí me ha tocado ver a muchos pacientes que han sido diagnosticados como, ah, no tienes nada, es un síndrome de boca ardorosa, no se te va a quitar, esto no es curable, ya vete a tu casa y no hay forma, ¿no? Pero cuando yo los veo clínicamente digo, no, o sea, sí hay algo y hay que investigar. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes que les arde la boca siempre hay algo. El problema es que no los, no lo buscamos y hay un dicho que dice que hay que buscar, me encuentro. ¿Y por qué no lo buscamos? Por muchos motivos. Primero, a lo mejor por, por lo económico, porque los pacientes de verdad han gastado muchísimo en ir de profesional en profesional intentando encontrar una cura para esa molestia, ¿no? Entonces, intentar un abordaje de, bueno, vamos a empezar de cero, pero el paciente no lo acepta con mucha facilidad. Y hay que hacer todos estos estudios, hay que investigar por dónde. Muchas veces hay una negativa. Y la otra, que nos vamos a buscar las cosas más comunes, reportadas en la literatura, asociadas al ardor bucal. Y hay otras que no están reportadas, que pueden estar asociadas al ardor bucal. ¿Y cómo, en tu experiencia, cómo le afecta a la calidad de vida a una persona? Digo, porque yo lo escucho ahorita que dices, muchos de ellos vienen con la sentencia de, es síndrome de boca ardorosa y no se te va a quitar. Yo me puedo imaginar lo que una persona experimenta al momento que recibe este diagnóstico y, sobre todo, pues, esta característica de, es para toda tu vida. ¿Y cómo le podría afectar emocionalmente en relación al gusto por el alimento, el placer de comer, entre muchas otras cosas? ¿Qué has visto tú en tu experiencia de cómo les afecta? No, claro. O sea, la afectación a la vida social, a la vida laboral, a la vida familiar, es un problema. O sea, son pacientes, primero, que la familia no les cree, la familia minimiza mucho sus síntomas porque hay que, o sea, de la boca no te vas a, así me lo han expresado, ¿no? O sea, es la boca, o sea, de la boca no te vas a morir porque te arde la boca. Este, no pasa nada, o sea, no tienes nada y eso los frustra, hace que entren como a un loop de, es que a mí me arde, yo no tengo ganas de hacer nada, no me sabe la comida. Entonces, toda su vida no pueden ir a algún lugar a comer, ya no disfrutan las reuniones con los amigos, no quieren ir a trabajar. Entonces, hay una depresión, una ansiedad y se vuelve un loop que es muy difícil de sacar a este paciente, ¿no? Entonces, sí, como profesionales de la salud tenemos una gran responsabilidad en cómo vamos a comunicar las malas noticias, ¿no? A los pacientes y en la forma en que le decimos al paciente, en la forma en que él recibe su diagnóstico es la capacidad que va a tener ese paciente de responder, ya sea de manera asertiva o no asertiva. Entonces, sí, como profesionales de la salud tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que enseñarnos a dar malas noticias. Y bueno, sí llegan y me imagino que la mayoría de las personas, pues lo que hacemos para cuidar nuestra salud oral es ir al dentista. Y vas con el dentista y no ve nada, pues te dicen no tienes nada, ¿no? ¿Cómo llegas a, entonces, a un patólogo oral para que indague un poquito más qué hay detrás de ese síntoma y si es solamente un síntoma o es un síndrome? ¿Es el patólogo oral el que tendría que hacer el diagnóstico? ¿Y qué pasaría por ahí para llegar a ese diagnóstico como tal? Platícanos un poquito de cuándo llegan contigo. Bueno, sería lo ideal, que llegaran, o sea, que dijeran me arde la boca y que directo llegaran con nosotros, pero pues la realidad es que no es así. Primero pueden llegar con un dentista. El dentista puede tener idea de qué es síndrome de boca ardorosa e intentar dar tratamiento. Entonces, intentan dar tratamiento, falla y ahora sí dicen, bueno, no, pues sí, te refiero al patólogo. Esa es como la vía más corta por la que pueden llegar los pacientes. La otra es, se van con los médicos, bueno, voy a decir algunas especialidades que me han llegado, otorrinos, neurólogos, gastros, buscan en Google, médicos internistas y muchos dicen es que no sé qué tienes, o sea, desconozco qué es, pero cómprate este medicamento. Entonces ya es la consulta más el medicamento y no ven mejoría. Entonces, patología y medicina oral es la especialidad de la odontología que se encarga de todas las enfermedades que ocurren en la boca y además de las manifestaciones sistémicas en la cavidad oral. Entonces somos un área, una especialidad poco conocida y somos un link entre la odontología y la medicina. Entonces somos los encargados de llevar a cabo este tipo de diagnósticos. El diagnóstico no es sencillo, o sea, yo lo pienso tres veces, dos veces antes de decirle al paciente, tienes síndrome de boca ardorosa. ¿Por qué? Porque primero tengo que descartar un montón de factores locales que se asocian a ardor y otro bunche de factores sistémicos, o sea, de enfermedades, que no tenga alguna enfermedad, que también se van a manifestar como ardor. Entonces es un proceso ardo. Esto no se hace con una toma de bio, bueno, depende, porque si sospecho, por ejemplo, que es síndrome de Sjögren o esta enfermedad autoinmune que se caracteriza por sequedad bucal, pues hay que hacer una biopsia del labio, etcétera. Pero el diagnóstico se establece clínicamente, o sea, las definiciones o cómo se hace el diagnóstico, la literatura te lo dice claro, ¿no? No hay evidencia que haya alteración en la mucosa bucal, o sea, tú no observas nada en los tejidos de la boca, se ven saludables, no hay factores detonantes locales y tampoco hay factores detonantes sistémicos. Pero la definición creo que ahí se queda un poquito corta, porque habla de que no hay alteración en la mucosa bucal, pero nos olvidamos de un amigo invisible que está en la boca y es la saliva. Sí, entonces sí se menciona como aparte de, ah, es que los pacientes con boca ardorosa además tienen hiposalivación. Además, ¿no? No como la hiposalivación puede ser una causa de ardor. Hay algunos que sí, sí, sí distinguen cuando separas lo que es el síndrome de boca ardorosa de ardor lingual o ardor bucal. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Entonces, el que un paciente, el primer motivo que yo veo por que arde la lengua, es porque no hay saliva. No hay saliva. Entonces, si no hay saliva, pues está desierta la boca y empieza a arder. No es síndrome de boca ardorosa, es otras causas de ardor lingual y son casos que se resuelven teniendo el diagnóstico. El problema viene cuando sí, ya descarte todo, o sea, no hay factores locales, hay buena saliva. Hice los estudios que yo considero pertinentes, pero todavía me quedo con la esquinita de, ah, serán todos o tendremos que hacer algo mal, ¿no? Porque seguro debe haber una causa. Pero en cada paciente tenemos que encontrar la causa. Y muchas veces lo que te decía es, el paciente no tiene dinero para hacer los estudios. Entonces, no hay recursos, no hay forma, pues te quedas con el diagnóstico de síndrome de boca ardorosa y pues vamos a intentar, ¿no? Vamos a irnos por aquí, vamos a ir por acá, vamos a ver cómo le podemos ayudar. Pero pues el paciente se frustra porque no ve mejoría, porque sigue ardiendo, porque sigue afectada su calidad de vida, porque ya incluso hay gente que deja de trabajar, porque no soporta más la sensación de estar, o sea, es la sensación de estar enchilada todo el día. Ahorita escuchándote que decías van y pasan regularmente por el gastroenterólogo, por el neurólogo, es que tiene algo de asociación, ¿no? Podría haber algunas personas que este es como síntoma, ¿no? Como síndrome, a lo que yo entiendo, podría estar asociado a problemas tal vez de acidez, reflujo, habrá algunas otras personas que podría estar asociado también a alteraciones en las fibras nerviosas, pero regularmente no sería el neurólogo el que tal vez tenga la habilidad tal cual de hacer este diagnóstico, a lo que entiendo. Pues lo que pasa es que hay que revisar bien la boca para descartar estos problemas locales, ¿no? Lo que te decía, o sea, a lo mejor hay enfermedad periodontal, a lo mejor hay caries, o sea, una franca disbiosis en cavidad oral y eso por más gabapentinas o por más, este, cosas que tengan para el cerebro, pues existe la inflamación local que hay que controlar, o no hay saliva y además te dan antidepresivos o te dan otros medicamentos, o sea, te bajan más la saliva, pues lejos de ayudarte a controlar el ardor, hay más ardor. Que a lo mejor para algunos podría ser útil el medicamento, pero junto con algunos salivas como estos tipos de salivas como artificiales o algunas agüitas que sé que podrían también allá ayudar un poco como el aloe vera, como el nopal, incluso incluir algunas fibras, pero a la par, ¿no? No como uno y el otro no, creo que ahí sería un punto importante. Exacto, sí, ese es un error, un error que cometemos a lo mejor muchos, ¿no? Un solo medicamento no va a curar la boca ardorosa, es todo un protocolo de intervención en estos pacientes y otra cosa que nos tiene que quedar muy claro con estos pacientes es que no hay un medicamento mágico si yo quiero mejorar mi condición de boca ardorosa paciente activo, o sea, el paciente es el que tiene que hacer muchos cambios. Y más bien actuar como un consultante, ¿no? Va y pide como una guía de hacia dónde voy a mover, pero no va a estar de manera pasiva recibiendo nada más la información, sino que tiene que llevar a la acción, porque pues al final de cuentas hay algo de raíz que está causando y muchas veces viene ahí mucho el tema del estilo de vida. Yo una característica que veo importante cuando regularmente surgen este tipo como síntomas o este síndrome como tal, es el tema del estrés. Surge casi siempre tras un estresor muy significativo, ya sea emocional o físico, porque también se habla de la importancia que hay o el aumento en la estadística que hay en la mujer cuando cursa la menopausia, y no podemos dejar a un lado que es un factor estresante fisiológico, ¿no? Entonces, por ese lado, por el lado del estrés, más por el lado de los estrógenos, creo que podría ir ligado que se diera en este momento de la vida, pero el estrés sí es un detonador importante. ¿Cómo lo explicaríamos? Porque yo ahora que he trabajado varios pacientes en conjunto contigo, pues veo en la línea de tiempo de la mayoría que hubo un estresor que fue el parteaguas. O sea, cuentan, en este momento sucedió esto, y ahí empezó a ocurrirme el síndrome de la boca ardorosa, muy claramente para ellos. Sí, casi todos, y lo que llevo de récord en 20 años, y yo lo he comentado mucho con ellos, tiene que ver con un conflicto de separación. Hay algo que se sintieron separados, es me tuve que separar de mi trabajo, tuve que dejar de hacer lo que a mí me gusta, ¿sabes? O sea, separación en el amplio sentido de la palabra. Entonces, viene esta ansiedad, viene esta depresión, que no se considera como una enfermedad psiquiátrica, sino que más bien me arde, y entonces empiezo este loop de depresión y ansiedad porque no me curo, y viene esto secundario a que haya ardor bucal, no como etiología. Ahí es como la forma de que fue primero, el huevo o la gallina, pero sí hay ciertas características de, por ejemplo, ansiedad generalizada, de la mayoría es más ansiedad. Entonces, yo creo que entra este asunto del eje psíquico, el mono-neuro-endócrino, estas cortisol, regulación de cortisol. Hay otras teorías de lo que acabas de mencionar, que como dicen mujeres, menopáusicas, las hormonas, pero también tenemos hombres. Por cada siete mujeres hay tres hombres, y hay estrógenos que lo expliquen. Y también otro fenómeno interesante, ya estoy viendo cada vez más síndrome de boca ardorosa en jóvenes. O sea, pacientes de veintitantos años, de treintitantos años. Esto no lo veía hace diez años, ¿no? Ya era el del libro, mujer, perimenopáusica, posmenopáusica, donde podríamos achacarle a las hormonas y demás. Pero jóvenes, hombres, treinta años. Se está rompiendo el cajón, ¿no? Lo que justificaba lo que era la causa, entonces. Y hablando de la causa, creo que la mayoría habla de, pues es idiopático. O sea, más bien como que no entendemos y pues lo clasificamos ahí, ¿no? No sabemos qué nos llevó ahí. Pero tú desde el lente de la medicina funcional, que creo que es una medicina que busca mucho el trabajar la raíz, ¿cuáles ves que sean las posibles causas? Y lo que nos dice hoy en día la evidencia, ¿no? ¿Cuáles ves tú o cuáles verías como las más asociadas? Yo creo que se resume en la que todas, ¿no? Inflamación crónica de bajo grado impactando al sistema nervioso periférico y central, porque hay esas teorías. O sea, si pudiéramos ver los subtipos de ardor bucal, casi el 60% entran en una neuropatía de daño a las fibras delgadas periféricas de la mucosa oral, ¿no? Ahí se centraría. Pero otros también dice que es el sistema dopaminérgico y otro este sistema del trigémino, otro sistema somatosensorial asociado al nervio trigémino. Entonces hay estos, ¿no? Algunos son periféricos, otros son centrales, hay sensibilización central y otro es la combinación de ambos. Hay una raíz periférica y central. O sea, el que está afectado son los nervios, o sea, el sistema nervioso por inflamación. El detalle es de dónde viene esa inflamación. Puede venir de la boca por la falta de saliva, como les decía. La falta de saliva va a generar una alteración de los microorganismos que están en nuestra boca. Entonces, si no hay saliva, empiezan a crecer más las bacterias malas. Y si crecen las bacterias malas, hay activación de nuestras células de defensa. Y si hay activación de nuestras células de defensa, pues inflama también los nervios. Y por otro lado, pues este cortisol, si hay estrés, este exceso de cortisol también va a inflamar los nervios. Metabolismo. El paciente que tiene diabetes va a cursar la resistencia a la insulina. También la alteración de metabolismo me va a inflamar el sistema nervioso. Hormonas tiroides. Las hormonas tiroideas son clave. Muchos pacientes debutan o abren un cuadro de tiroiditis con ardor bucal. Entonces, haces estudios, ves que la hormona tiroidea está alterada y ahí pones el enfoque, empieza su tratamiento y adiós ardor. Entonces, sí, son... En cada paciente es bien complicado. Yo quisiera decir, ay, ¿por qué no los clonan y todos son iguales? Entonces, ya más fácil, ya sé que le arde la boca y es la tiroides. Entonces, ya, ¿no? Pero no. En el paciente A puede ser tiroides, en el paciente B puede ser diabetes, en el paciente C puede ser un autoinmune, en el paciente E definitivamente al menos las causas exploradas o que debes explorar están bien. Y entonces lo catalogas o lo englobas como este sí es síndrome de boca ardorosa primario porque no hay que lo esté detonando y pues esos son los que no tienen mejor pronóstico porque como no está identificada la causa, no hay forma que puedas ayudarlos con el cerdor. Pero desde el punto de vista de la medicina funcional, yo creo que manejar la inflamación crónica, pues debe de ser el goal, ¿no? De bajar todo, todos los, los, toda esa inflamación, todo los, los, el estrés oxidativo para, para mejorar esta función. Yo he, yo creo, desde mi interpretación desde la medicina funcional, creo que la boca ardorosa pertenece a este grupo de enfermedades que se conocieron como funcionales, ¿no? Por los que se hizo la medicina funcional, que en donde entra el intestino irritable, la fibromialgia, la cistitis intersticial, que son pacientes que tienen muchos síntomas y que les haces un montón de estudios y que todo está bien. Pero es que no hay un daño físico a un órgano, lo que está alterada es la función de ese órgano. No está alterada la estructura como estaríamos acostumbrados a ver. Bueno, si me corto, aquí veo que está la cortada y me duele. Entonces, congruente, aquí tengo un daño, por eso me duele. Pero en este grupo de enfermedades funcionales no hay una alteración en la estructura. Lo que está alterado es la función o la sensibilidad de transmitir ese impulso nervioso de, de las fibras o de los nervios periféricos de la boca hacia el cerebro. Eso es lo que está alterado. Y ¿por qué se altera? Pues porque el nervio está inflamado. Me quedé pensando en varios detallitos ahí que acabas de mencionar que me parecen bien importante volver a traer al micrófono. Uno es que no estamos muy sensibles a que muchos debutan con temas de tiroiditis con este síntoma. Yo creo que podemos estar muy sensibles quienes nos dedicamos, no sé, a la nutrición, a la caída de cabello, resequedad en la piel, en algunas otras partes del cuerpo, cambios en el peso. Pero no estamos muy sensibles a que la boca ardorosa podría ser una sintomatología que podría estar hablando de una alteración tiroidea. Y creo que ahí es donde a veces esta habilidad clínica y la importancia de trabajar en equipo multidisciplinario es lo que nos abre el panorama, ¿no? Porque pues no lo vamos a saber todo y no todos son los pacientes libro que vemos y decimos, ah, cabe en toda la sintomatología tal cual. Y por el otro lado me quedo pensando en esos pacientes jóvenes que cada vez llegan y que mencionas que llegan más con síndrome de boca ardorosa y la alteración en el sueño, que de hace unos cuatro o cinco años para acá, tema de la pandemia, fue una creciente en alteraciones de sueño en personas muy jóvenes, adolescentes, jóvenes, y que podría estar asociada porque es una de las condiciones que más inflama. Una persona que tiene problemas en el sueño es una persona que va a estar en una condición proinflamatoria. Entonces, ¿cómo va el estilo de vida a ser una estrategia elemental en el abordaje del síndrome de boca ardorosa, no? Claro, pero el paciente quiere una medicina. Entonces, por eso dicen, es que no, no se cura el síndrome de boca ardorosa. Bueno, habría que entrecomillar él no se cura, ¿no? Porque si lo abordas desde la medicina convencional, hay pacientes que sí se benefician con los medicamentos, o sea, hay pacientes que sí funcionan algunos medicamentos para el ardor, pero hay otros que no. Entonces, si combinamos la medicina del estilo de vida más los medicamentos, yo creo que podemos darle ese punch. Pero es complicado esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que el paciente tiene una expectativa de lo que él conoce. ¿Qué es lo que él conoce? Me duele la garganta, voy al doctor, me va a dar una medicina que me voy a tomar siete días y en siete días yo voy a estar perfecta. Esa es la expectativa. Cuando sucede algo en la boca, la mayoría de las veces se soluciona fácil yendo al dentista. Me duele una muela, voy a ir al dentista, me va a hacer algo en la muela y voy a salir sin dolor. O sea, es algo que se arregla de manera inmediata. Entonces, es la boca, creemos que se va a solucionar de manera inmediata y que no es nada grave, ¿no? Entonces, mi primera expectativa es, primer síntoma de ardor, me arde, voy. Yo digo, me va a dar este enjuague, se me va a quitar. Y la sorpresa es que pasan ocho días y no se quita. Entonces, van y dicen, oye, no se me quita. Ah, no, entonces, a verte en otro. No se me quita. Y ahí es donde empieza a hacerse ese look de, entonces, ¿qué tengo? Y empiezan los pensamientos estos catastróficos de, ¿no será cáncer? Y empiezan a leer en el doctor Google de, cáncer de boca, este, no se quita, y bla, 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 y la muerte, o virus del papiloma humano, y entonces empiezan a hacerse una tormenta en la cabeza porque no se quita, y entonces es algo malo, y lo más seguro es que tenga cáncer. Eso todavía incrementa más la ansiedad. Ajá. Sí, esta idea que tenemos de tratar como si todo fuera algo viral o bacterial, ¿no? Que la medicina va a dar esa solución de un medicamento poco tiempo cuando vamos a tratar algo que tiene un origen de algo crónico, algo que se ha ido gestionando en el tiempo, tenemos que trabajarlo igual como algo que vas a ir trabajando también a lo largo del tiempo y con mejoras sobre las decisiones que vas tomando en el día a día, ¿no? Buscar cuáles son las causas que hay detrás y que muchas veces esto puede llevar a la mejoría incluso a alguien que tenga un síndrome de boca ardorosa primario. O sea, siento yo que si a lo mejor no es la causa, pero si por alguna razón esa persona tiene un poco más de inflamación, pues cuando baja la inflamación seguro va a tener algo de mejoría. Y es aquí donde entra el manejo interdisciplinario, ¿no? Donde, a ver, vamos a trabajarlo con el terapeuta, a lo mejor terapeuta enfocado a terapia cognitiva conductual para ver qué hay detrás de lo que está pensando la persona, la forma en la que está actuando, el manejo del estrés con profesionales en el tema del sueño, si es un problema de sueño, que de verdad cada vez hay más personas y yo creo que la detonante en la mayoría y donde se amplió el número de personas y las generaciones que lo tenían fue justamente en la pandemia. Creo que el tema del problema de sueño era muy propio del adulto y el adulto mayor no se diga, pero ahora es cada vez más latente incluso en niños, en jóvenes, en adolescentes y muy detonado también por las redes sociales y por la conducta, entonces el abordaje, la conducta que elemental. Y pues ahí en el tema de la conducta viene también la alimentación, que yo sé que eres una profesional muy sensible a la importancia de la alimentación y pues me gustaría que seas tú quien les diga por qué, por qué tan sensible a este punto cuando una persona tiene un, ya sea un síntoma de boca ardorosa o síndrome de boca ardorosa, ¿por qué lo ves tan elemental? Porque pues somos, bueno, somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que come lo que comemos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque... Un poquito más pensar en el ecosistema vivo que somos, ¿no? Sí, porque yo puedo estar diciendo, me estoy comiendo esta espinaca, pero está llena de plaguicidas, ¿no? Entonces sí también hay que seleccionar bien la calidad de los alimentos, entonces no solo es lo que comemos, somos lo que come lo que comemos. Entonces la principal fuente de inflamación para el cuerpo, que es lo que nos estamos hablando, es el tracto digestivo. Y el tracto digestivo inicia con la boca. Entonces todas las enfermedades, o ya lo decía aquel filósofo, que empiezan en el intestino. Y es así, ¿no? O sea, ahí es la fuente de inflamación. Nuestras bacterias que colonizan todo el tracto gastrointestinal dependen de lo que les damos de comer. Si comemos bien, alimentamos a las buenas, y si comemos mal, pues vamos a alimentar a las malas. Y las malas son malas, así que empiezan a ocasionarnos enfermedades. Entonces lo mismo que sucede en el intestino sucede con la boca. Si yo como mal, voy a enfermar mi boca. Entonces necesito sí o sí cambiar las bacterias de mi boca para lograr tener menos inflamación local, y eso solo lo puede lograr cambiando mi alimentación. Entonces es, no sé cómo decirlo, triste ver cómo, y yo me incluyo, nos forman como para ir podando las secuelas de la enfermedad, pero nunca ir al origen. Entonces siempre les digo a mis estudiantes, se tienen que preguntar, a ver, está esta caries, pero ¿por qué tiene caries? ¿No? ¿Por qué tiene caries este paciente? Y nada, pues es que ¿por qué no se lava los dientes? No. O sea, hay gente que no se lava los dientes y no tiene caries. Tiene caries por malos hábitos, y no solo incluye mala alimentación. Es un paciente que no hace ejercicio, es un paciente que tal vez está respirando por la boca, es un paciente que trabaja de noche, es un paciente que tiene alto estrés, que sus relaciones personales están mal, y lo voy a ver reflejado en la boca. Si una boca enferma es un paciente enfermo, no solo de la boca, es un paciente sistémico, sí o sí. O sea, lo he comprobado en 800 mil oportunidades, pero cuando la boca habla es la cereza del pastel. Entonces sí le quiero decir a todos los que nos escuchan que, no porque sea la boca es lo más sencillo, a veces es lo más complicado, porque es lo que está arriba, y entonces hay que ir a escudriñar lo que está abajo, y no se va a curar la boca hasta que no limpie todo lo que está abajo. Entonces ya la cereza del pastel se va a poder solventar. Entonces muchas veces el diagnóstico de los pacientes lo podemos dar nosotros, o sea, he visto casos en donde es que estudios y todo negativo y todo bla bla, me acaba de tocar un caso que le digo, bueno, yo veo su boca y le digo, para mí está claro, o sea, tiene Sjögren, y esto no tiene dos días. Síndrome de Sjögren desde hace 20 o 30 años, y yo aquí ya estoy viendo la secuela, pero del libro de un síndrome de Sjögren. Y es una paciente que batalló muchísimo para un diagnóstico de autoinmunidad. Entonces dije, hace 15 a 20 años esto se pudo haber frenado si el dentista, que era, porque la señora y es que yo, mira, yo iba y me quitaban este, y ahora me dolía este, y ahora este otro diente, y ahora este. Ahí hay que prender la alerta de no es normal que se esté enfermando tanto esta boca. Sí, está hablando, literal, la boca habla, y habla de la salud. La boca habla, y habla de la salud, y me tiene que decir que algo está mal, porque no es normal que esta paciente esté enfermándose tanto, ¿no? Y si no tengo yo la capacidad de ver, investigar qué es, pues le refiero. Le refiero a especialistas en patología y medicina local para que investiguen más por dónde puede ir, y por qué tanta enfermedad, y por qué no puedo controlar la enfermedad, y por qué no puedo controlar la inflamación. Entonces esto sucede así con los pacientes de boca dorosa, o sea, yo siempre encuentro algo, siempre. Me dicen, no, es que ya me hicieron estudios, y ya me llevan con estudios, miren, no tengo diabetes, no tengo, bueno, sobre todo esto con diabetes, que yo sé que tú eres experta, no tengo diabetes, pero hacemos índice o más resistencia a la insulina, y ahí está, ahí está la altísima la insulina, y como nada más hacen glucosa, dicen, no, pues no es diabética, y ya lo descartas. Entonces como que siento que sucede eso. Sí, y hace rato mencionabas a las fibras nerviosas, y en la nutrición algo que se nos viene rápido a la mente es, y yo creo que a la mayoría, el tema del complejo B. ¿Qué tan cierto es que podría ser útil en estos pacientes la suplementación de complejo B, o que tengan una deficiencia, por ejemplo, en B12? Es que ese es uno de los diagnósticos diferenciales. No es síndrome de boca ardiente, es ardor lingual. Este es otro rollo, o sea, pacientes con ardor lingual y atrofia de las papilas se van a beneficiar de la vitamina B, porque la causa de su ardor es la deficiencia de vitamina B, que tú sabes que es de lo que más veo en consulta, o sea, mucha deficiencia de vitamina B. Entonces, son pacientes que dicen, no, tiene síndrome de boca ardiente, o sea, no, es una síndrome de boca ardiente, tiene deficiencia de vitamina B, lo cual ocasiona ardor lingual, y ahí no se acaba la historia, porque ¿por qué tiene deficiencia de vitamina B? Y ahí es donde entramos a buscar el porqué de la deficiencia y llegamos a estas enfermedades inflamatorias intestinales, gastritis autoinmune, síndrome estirogástrico autoinmune, o sea, un montón de situaciones. Cuando el síntoma podría haber sido muy parecido y fácilmente si no le buscas, a lo mejor dices, es síndrome de boca ardorosa y la sentencia de así te quedas toda la vida, ¿no? Así te quedas toda la vida. Últimamente, de los más sonados, cuando se habla de inflamación, es la vitamina D. En la nutrición, constantemente vemos pacientes con un estado insuficiente de vitamina D. Yo sé que eres muy partidaria a revisar estudios de laboratorio y pedir más allá de los que a veces se nos ocurren, ¿no? Y en particular, la 25-hidroxivitamina D, sé que está dentro del perfil que tiendes a evaluar. ¿Qué tan frecuente es y estaría asociado por ahí al síntoma? Fíjate que no ha, o sea, no he leído, al menos no he leído nada de asociación de deficiencia de vitamina D y síndrome de boca ardiente, pero todo paciente que le manda hacer vitamina D está deficiente. O sea, en la clínica tú sí lo has visto. Sí, en la clínica yo sí lo he visto. Hay deficiencia de vitamina D, sí, más que de B, porque incluso a veces los pacientes con síndrome de boca ardiente me llegan con niveles altísimos de vitamina D. Bueno, no altísimos, pero sí, o sea, ya niveles que están fuera del rango. Incluso a lo mejor ya lo intentó, ¿no? Ya intentó y se suplementó vitamina B12 porque alguien le dijo, y tal vez también por eso esté saliendo con niveles altos y no había mejoría, pero el ADN en lo clínico tú sí lo has visto como algo que está como característico, que tiene mucho que ver con el tema de la modulación de la inflamación y esta inflamación sostenida, ¿no? Y mencionabas también el tema del estrés oxidativo. Ahí me hace pensar en la utilización, por ejemplo, del alfalipoico, ¿qué tan común es que tú lo utilices o cómo lo ves dentro del tratamiento? Que va muy de la mano, nutricional, médico, entonces, ¿cómo lo consideras? Fíjate que es el que más evidencia tiene de ayudar con el síndrome de boca ardorosa, entonces me queda claro que hay una participación del estrés oxidativo en el daño a los nervios, ¿no? O sea, definitivamente tiene que haber inflamación y la vía, el estrés oxidativo. ¿Cómo darte cuenta que hay estrés oxidativo en la boca? Bueno, volvemos al asunto de la saliva, una saliva viscosa, no solo tengo que tener una buena cantidad de saliva, tengo que tener una buena calidad en esa saliva. Entonces, la saliva es la coladera, o sea, ahí se va a ir toda la inflamación sistémica y local, ahí va a irse. Entonces, si esta saliva está llena de factores inflamatorios, pues va a estar constantemente pegándole a esas fibras nerviosas. Entonces, definitivamente, el ácido alfalipoico sirve, por supuesto, es el que más evidencia tiene, pero no en todos los pacientes. Si no encuentro la causa de esa inflamación, si no encuentro la causa de ese estrés oxidativo, no va a funcionar. En mi experiencia, o al menos en los pacientes que yo veo, a mí no me funciona. O sea, a pesar de que la evidencia dice que funciona, no. Digamos que podría ser como estar medio apagando la llama, pero la llama sigue, el fuego sigue muy ardiente, ¿no? Entonces, porque si la inflamación se mantiene, aunque estés frenando el estrés oxidativo, por un lado, no alcanza a ser suficiente como para que baje totalmente o desaparezca el síntoma que está dando, ¿no? Y en el caso del aloe vera, que sé que es algo que utilizas mucho y que en el lado de la nutrición, sobre todo en pacientes con alteraciones en las mucosas intestinales, es algo que damos. Cuando hay alteraciones en la microbiota, también es algo que nos puede ayudar mucho. Cuando hay gastritis, reflujo, pero sé que va muy de la mano con lo que haces cuando hay este tipo de síntomas y de síndrome también, cuando entran en síndrome. ¿Qué utilidad tiene el aloe vera o por qué sería importante para ti en el tratamiento? Bueno, como antiinflamatorio, pero para mí lo veo desde, hay que regresar la ecología del sistema, ¿sí? Entonces, si veo que siempre les hago prueba de saliva a las pacientes de boca ardorosa, entonces digo, a ver, yo lo que veo es que su mucosa está bien, pero no sé cómo está el amigo invisible que es la saliva. Y siempre, siempre, en todo paciente con boca ardorosa va a haber hiposalivación, que es diferente a serostomía. Serostomía es cuando el paciente dice, siento la boca seca, pero tú le haces la prueba y hay saliva. Hiposalivación es un signo objetivo. Entonces, yo doy, a mí no me gusta usar sustitutos de saliva, porque no va a haber nada que sustituya a la saliva, nada. O sea, no van a tener las enzimas, las inmunoglobulinas, todos los iones, todos los minerales que tiene la saliva. Entonces, lo que yo hago es mejor, si tiene poca saliva, yo trato de favorecer su misma saliva para que me siga nutriendo esa cavidad oral. Entonces, lo uso básicamente como esa fibra, como ese musílago, como esa capa protectora para evitar inflamación y que me devuelva el equilibrio de la microbiota de ese paciente. Entonces, no uso sustitutos, uso mis aguas mágicas. No creo que me metí a la cocina para hacer mis recetas, todavía no las publico, pero bueno, ya alguna es del dominio público. Utilizo mucho el nopal. El nopal me, yo estoy traigo también mi agüita de nopal, me devuelve muchísimo la función normal de la boca. Entonces, muchos casos que me llegan los pacientes, me arde la boca, literal, los curo con agua de nopal. Tengo ahí mis pacientes que dicen, es que la doctora me curó con agua de nopal y la doctora y a veces vienen a buscarme, pero oiga, es que para hacer cosas médicas, yo es que yo no soy médico. No, pero es que usted me cura más que médico. No, 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 no soy médico. No, es que me dan medicina, yo quiero que me den medicina y usted me da agüitas. Ah, bueno, está bien, le doy su agüita. Pero ese es el objetivo, el regresar esa humedad a la boca y bajar la inflamación y el estrés oxidativo. Has mencionado en dos ocasiones a los microorganismos, ¿no? Mencionabas por ahí las bacterias buenas, mencionabas ahorita los probióticos. Bueno, más bien, no has mencionado los probióticos, mencionabas por ahí los microorganismos, pero habrá quien luego, luego, cuando piense en microbiota, piense en probióticos. ¿Serían útiles? ¿Cómo es por ahí tu experiencia? Digo, yo pienso que a veces dar probiótico como primera línea puede ser muy contraproducente y hoy por hoy está siendo una de las cosas que más afectan. La gente ve los probióticos como si hubieran descubierto el hilo negro y en realidad no se deberían de tratar con esa ligereza, con lo que lo están haciendo, pero al menos esto pasa desde el lado de la nutrición. No sé cómo ha sido para ti en el tema de la boca ardorosa. Sí, no, no, bueno, no hay evidencia de utilizar probióticos, ¿no? Al menos en boca ardorosa, no. Este, coincido que primero para la microbiota es primero hay que eliminar a los malos y eliminar a los malos es la alimentación. Entonces cuando me dicen, ¿qué probiótico me recomiendas? Come bien. Ese es el mejor probiótico que puedes dar, ¿no?, a un paciente. Un detalle con los probióticos de boca es que no tenemos muchas opciones. O sea, los probióticos están diseñados para intestino y un probiótico intestinal no me va a dar un beneficio en la cavidad oral. Entonces solo contamos con poquitas cepas, nicho específicas de la boca, entre ellos casalivarios, que es un probiótico que está en la saliva, y otra que es la bacteria con la que trabajo, pero que aún no está comercialmente disponible, que es Streptococcus dentizani. Streptococcus dentizani es una bacteria que, nicho específica del diente, por eso se le llama denti, o sea, de diente, ¿no? Fue aislada de superficies dentales de pacientes sanos por el doctor Alex Mira, con quien tengo el gusto de colaborar, del Fisabio, en Valencia. Entonces el doctor Alex Mira aísla esta bacteria, la cataloga como una nueva cepa benéfica asociada a salud oral, tanto de caries como de enfermedad periodontal. Entonces estamos haciendo estudios, ya está marcando aceptar un artículo, está por salir, como Streptococcus dentizani puede ser una bacteria promesa de la salud oral, pero dentizani necesita comer. Y si no comes, o sea, tienes que sembrar el probiótico y además alimentarlo. Si no lo riegas, pues ese probiótico, en ese nicho de estrés oxidativo y de charco que está en la boca va a morir. O sea, es tirar el dinero a la basura si no vas a cambiar la alimentación. Entonces es lo mismo con caries, lo mismo con enfermedad periodontal. Entonces yo sí uso probióticos, sobre todo salivarios, pero siempre acompañado de alimentación. Pero en boca ardorosa no te pudiera decir que sea el hilo negro que faltaba para curar la boca ardorosa. O sea, la boca ardorosa es manejo multidisciplinario, es medicina del estilo de vida. Si quiero que se quite este ardor, tengo que hacer modificaciones. A mi alimentación tengo que hacer ejercicio, tengo que dormir bien, tengo que controlar mi estrés y tengo que tener una red de apoyo inmenso. Y aquí me voy a detener porque la red de apoyo no existe en los pacientes de boca ardorosa. La familia son los primeros que no los entienden. Porque no ven, ¿no? Dicen no tienes nada, no se ve nada, ya fuiste con un montón de doctores, seguro te lo estás inventando o no ha de ser tan incómodo como tú dices que es. Pero, ojo, o sea, si cuando uno se enchila un poquito y ya te duró más rato del que tenías pensado, de verdad es muy incómodo. O sea, yo me lo puedo tal vez ni siquiera imaginar, pero en esta sensación incómoda del ardor que ocasiona el enchilarse, podría decir que traerlo sostenido por al menos dos horas en el día podría ser muy caótico incluso mentalmente, ¿no? Y afectar también a la selección, al tipo de alimentos, porque seguro si cambia este sabor de los alimentos, referías que muchos te comentan sabor metal, pues qué gusto le vas a tener al momento de comer, ¿no? Probablemente haya algunos alimentos que tengas, tal vez a lo mejor que digas este no me sabe tanto y por eso te vayas a ese, entonces la elección alimentaria también cambia y mucho por el tema del sabor, porque al final de cuentas sí comemos también por el gusto. Eso es un motivador muy importante al momento de comer para muchas personas. O no comen y entonces entran en deficiencias. O sea, no hay forma que las hagas comer porque no le sabe y se va deteriorando, hay más deficiencia, hay más ardor. Entonces es un loop. Un paciente con boca ardorosa entra en un loop que si él no entra en conciencia de que él es el que tiene el poder de, sí, de quitar ese loop haciendo un paciente activo, no hay medicina mágica. Bueno, pues creo que ahorita que mencionabas de la red de apoyo, creo que una tarea que nos queda para quienes nos dedicamos al tema de la salud, que sé que hay muchos profesionales de la salud que escuchan este podcast, es siempre, y ya lo decía la doctora, la doctora María, que se dedica al tema de dolor que nos acompaña también en esta temporada, siempre creerle al paciente, siempre estar del lado del paciente. Cuando te dice hay dolor, hay dolor. No importa si él te está diciendo que es un 5, hay dolor, y eso afecta su calidad de vida. Y si es constante, todavía más. Entonces siempre creerles y ser parte de esa red de apoyo que a lo mejor no tienen en su familia, que sepan que cuentan con nosotros para ser escuchados y entendidos y no ser catalogados como seguro te lo estás inventando, eres muy escandaloso o escandalosa, tal vez sea muy soportable. Yo creo que en el tema del dolor no podemos comparar, ¿no? ¿Qué tanto te duele a ti? ¿Qué tanto le duele a la otra persona? Hay dolor y ese afecta. Y entender que, bueno, si algo creo que muy agradable que nos estás mencionando para personas que puedan estarlo viviendo y que lleguen a este podcast porque lo googlearon, es que puede haber mejoría. O sea, esta sentencia de la que se le da a la mayoría, pues creo que debería de irse quitando poco a poco siempre y cuando se busque la causa o buscar cómo mejorar el estilo de vida que va a minimizar en muchos otros aspectos a lo que podría ser que se manifestara a mayor escala. Y fíjate que hay tres preguntas de nuestra comunidad. Cuando les comentaba que íbamos a tener una patóloga oral, creo que muchos se quedaron como ¿y qué le preguntamos, no? ¿Qué le preguntamos? Pero hubo tres vivos que sí se aprovecharon para preguntar algunos temas que no son directamente del síndrome de Bocardorosa, pero que me parece que sí podrías ayudarnos mucho a contestarles estas dudas y que seguro a más de alguno nos pueden ayudar. Preguntan por acá, ¿por qué salen aftas? Si estas son recurrentes, ¿podrían ser un indicativo de algo malo en mí? ¿Quieres aprender más sobre este y muchos más temas que abordamos en Ser Nutritivo Podcast? Acompáñanos a platicar y compartir recursos y reflexiones sobre el tema de la semana dentro de Instagram. Nos encuentras como Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará leerte en los comentarios de cada publicación porque a nosotros nos emociona mucho conectar contigo. Híjole, pues no sé si decirle algo malo, pero las aftas es inflamación, o sea, es pérdida de la tolerancia del sistema inmune. No sé si lo dije muy elevado. Entonces, me puede estar indicando un montón de cosas. Lo más común asociado es gastrointestinal, o sea, autoinmunidad asociada a mucosas, que puede ser celiaquía, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, podría ser otra, y ya de ahí puede ser autoinmunidad sistémica, por ejemplo, lupus. No quiero decir que sea eso, hay que ver en cada paciente, hay estomatitis aptosa, así se le llama, estomatitis aptosa residivante, simple y compleja. O sea, pero a lo que él me está preguntando ya es compleja, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ahí hay que investigar un montón de cosas, deficiencias nutricionales, enfermedad, por ejemplo, también he visto que hay como, cuando hay tiroiditis de Hashimoto, también se manifiesta con úlceras. Entonces, yo lo resumiría en, ¿por qué me salen aptas? Pérdida de la tolerancia del sistema inmune, puede ser una opción. Otra, las deficiencias nutricionales, y otra, el eje ciclo inmunoneuroendófino que me lleva a la disregulación. Entonces, el problema con las aptas es que puede ser, tú sabes que las enfermedades autoinmunes, tardan más o menos 15 a 20 años en diagnosticarse. Entonces, las aptas pueden ser una avanzada, o sea, pueden ser, yo les digo que es como una llamada a misa. Aquí, primera llamada, y luego, ya sigues a estos pacientes en el tiempo, y 15 a 20 años después pueden llegar a desarrollar alguna enfermedad autoinmune, órgano específica o sistémica. O sea, órgano específica me refiero a tiroiditis, enfermedades inflamatorias intestinales, cualquiera autoinmunidad. Yo creo que lo que sí o sí es, te está avisando algo, sí te está avisando algo porque ya es recurrente. A lo mejor que te salga ocasionalmente una, tal vez te enfermas, tal vez te haya alterado un poquito tu sistema inmunológico, pero ya cuando es recurrente, todo lo que es recurrente es una señal de tu cuerpo, es tu cuerpo hablándote, ¿no? Y preguntan también por acá, ¿la lengua geográfica es genética en mi familia? ¿Esta podría ser indicativo de algún problema? Sí, bueno, si leemos en los libros dice que es una variante de la normalidad. Yo diría que algo que muestra inflamación no puede ser normal, ¿no? O sea, hay algo. La lengua geográfica yo lo definiría como una disbiosis, o sea, hay una mala colonización, en la mucosa oral. Lo que se sabe hasta ahorita se han hecho perfiles microbiológicos de la superficie dorsal de esa lengua y no está la microbiota que debe de estar, ¿no? No están los estreptocoquitos, las bacterias reductoras de nitratos. Hay otro tipo de microorganismos que no pertenecen a ese nicho. Entonces, como son microorganismos que no pertenecen a la lengua, activan al sistema inmune e inflaman esa zona. Entonces, yo para mí lo definiría, es que no sé si tu comunidad sí puede decir disbiosis, como que trato de... Sí, 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 pero ya hemos hablado de disbiosis, sí, lo saben, sí, y si no, ahorita los invito a que vayan y escuchen ese episodio también, aprovecho. Es una disbiosis y esa disbiosis no solo está a nivel oral, es una disbiosis a nivel gastrointestinal. Entonces, son pacientes que pueden tener, por ejemplo, SIBO, son pacientes que pueden tener reflujo, cosas gastrointestinales, hipersensibilidades a alimentos, mucha sensibilidad alimentaria, también tiene que ver con la boca, con la lengua geográfica, y regresamos al estrés oxidativo, o sea, la saliva que está bañando a esa lengua es alta en el estrés oxidativo, entonces, por supuesto que me va a estar inflamando. cuando alguien dice ¿qué es genética? Hay una predisposición genética, lo dicen en los libros, hay una predisposición genética, aquí la cuestión sería no será más epigenética porque comparten los hábitos. Ajá, yo pensé un poco en eso, ¿no? Comparten hábitos, a lo mejor, no sé, si tienen un problema gastrointestinal, no sé, helicobacter pylori, pero pues lo tienen en la familia porque viven bajo el mismo techo, entonces, a lo mejor va más por ahí que genético tal cual, ¿no? Sí, el problema de la boca dorosa es que como no se considera un problema de salud, o sea, no hay mucha investigación al respecto, entonces, no podemos decir ah, es por esto, o sea, sí hay intentos de que se asocia con, por ejemplo, pacientes con lengua geográfica se asocia con suriasis, pacientes con lengua geográfica son pacientes que tienen más asma, pacientes con lengua geográfica hay asociaciones, pero no buscan ese link, no, no, no hay esa, ese link. Más que investigar, Saray, más que investigar para ti y para los que se dedican a la investigación. Pues yo sí, cuando vea un paciente con lengua geográfica y van a ver, o sea, ven para acá, vamos a ver, ¿dónde está aquí el asunto, ¿no? o por qué está generándose esta disbiosis. Y la tercera pregunta que nos dejan de nuestra comunidad dice, desde que me dio COVID con mucha frecuencia me sale herpes labial, ¿este podría indicar algo? Disbiosis. Sí. O sea, hay una alteración de tu microbiota oral que está dejando escapar al herpes, o sea, los virus herpes viven en la boca, son parte del viroma de la cavidad oral, pero deben de estar en mínima cantidad y siempre están gobernados por las bacterias de la boca, entonces hay disbiosis y está siendo detonante de la reactivación y ahí entran lo que más se ha descrito para los herpes recurrentes es estrés, o sea, son los factores precipitantes pero habrá que ver en las personas que dicen, bueno, me sale mucho herpes, en él, ¿cuál es el gatillo? Puede ser cambios a temperatura, puede ser el estrés, pueden ser, procedimientos odontológicos, hay diferentes cosas en diferentes vivos, muchas cosas en cada paciente, es lo que dice la literatura. Pues muchas gracias por contestarnos, además las dudas de la comunidad que nos dejaron por acá y traernos este tema sobre la mesa que me parece que es muy importante que lo pusiéramos de la boca ardorosa por aquellos pacientes que lo han estado viviendo, por aquellas personas que llegan y lo googlean, que espero encuentren esta información y en lugar de estar leyendo como es algo que me va a acompañar toda la vida y ya no tengo nada que hacer, encuentren en esta información ese cálido abrazo de decir hay cosas que puedo hacer, accionar, esa es la tarea que tengo para que esto pueda disminuir o incluso quitarse, ¿no? Y buscar la causa, creo que dejar de pensar nada más, quedarnos con la puntita del iceberg y escarbar muchísimo más que es tarea, por supuesto, es tarea y al encontrar la causa llevarnos nuevamente a la acción. Algo que quieras agregar Sara y para despedirte. Pues esto, ¿no? Que hay que mucho que aprender todavía como profesionales de la salud con estos pacientes, hay que ser empáticos, hay que comprenderlos, hay que creerles, hay que ser su red de apoyo y decirles que sí hay esperanza, o sea, yo no puedo decir que los voy a curar porque yo no, el que se cura es el paciente, si el paciente toma, se empodera, toma las riendas de su salud va a mejorar, o sea, podemos ser guía, podemos guiarlos, pero el éxito va a depender 100% de ellos, los que vean este podcast y saben que tienen boca ardorosa, me van a entender mucho, no hay una medicina mágica, eso sí me queda claro, pero sí hay medicina del estilo de vida que con una buena guía puede tener excelentes resultados y mejorías. Y ahí entra el trabajo multidisciplinario que a mí me gustaría invitarlos a que conozcan el trabajo que hace la doctora Saray y ella está en San Luis, pero das consultas virtuales también, sí estoy bien entendida, ¿verdad? Sí, compárteles tus redes por favor para quien quiera buscarte por ahí y seguir aprendiendo de ti en tus redes o buscarte para atención. Claro, doctora.sarayaranda, así estoy en Instagram, en Facebook y con gusto estoy aquí en el Hospital Ángeles en la ciudad de San Luis, Potosí y cualquier duda o comentario, bienvenidos. Saray, muchísimas gracias por ser ahora parte de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast, por dar voz a este tema, gracias y gracias siempre por la confianza. Te mando un abrazo y a ti comunidad, muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda que nos encontramos el próximo jueves con un episodio más de esta temporada número 2. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!